Hola amigas y amigos de Soy Motero, hoy vamos a probar el MX Honda Volt 125, es probable que los más veteranos recordéis a MX Honda de su paso por el mundial de motociclismo como patrocinador, primero lo fue de Luis Dantín y posteriormente del equipo de Jorge Martínez Aspart, pero como veis también tienen sus propios vehículos y vamos a probar su scooter deportivo de iniciación. Os contamos qué tal va en el siguiente vídeo. Como os comentaba se trata de un 125, al igual que la mayoría de los rivales que nos encontramos en el mercado, es un mono cilíndrico, en este caso refrigerado por aire y nos entrega 9,5 caballos. Se queda todavía a 5 del límite legal, pero sí que es verdad que tiene unas prestaciones básicas para la ciudad que nos irán bastante bien. Como podéis ver la estética de este MX Honda Volt 125, pues tiene un corte deportivo, un corte afilado, que nos recuerda en cierto modo a aquellos scooters de 50, aquellos ciclomotores de finales de los 90, principios de los 2000 que tanto disfrutamos. La parte ciclo es uno de los aspectos que más destacan en este scooter. Nos encontramos con un modelo que de entrada no es muy pesado, son 117 kilos los que declara en vacío, que además tiene una llanta de 13 detrás y otra de 14 delante. Esto es una combinación interesante porque por un lado atrás con un 13 nos permite ganar capacidad de carga y delante un 14 sin perjudicarnos en la agilidad nos da una mayor estabilidad. Como es un vehículo que está pensado para ciudad nos va a venir muy bien para poder esquivar perfectamente el tráfico y se nota que cuando lo conduces es muy ágil y te permite esos cambios de dirección continuamente. Otro punto fuerte que nos ha gustado, nos ha sorprendido, es la capacidad de frenado que tiene. Cuenta con un sistema CBS que ya sabéis es obligatorio en el Euro 4 bien optar por la frenada combinada o bien optar por el ABS, pues en este caso es la frenada combinada. Cuenta con un sistema en el que la pinza delantera tiene tres pistones y lo que hace es que si frenamos con el freno delantero van a actuar dos de esos pistones y si activamos el trasero activará además de obviamente el trasero uno de los pistones delanteros. Si nosotros a la vez modulamos y jugamos con los dos consigue una frenada bastante efectiva y además con un tacto muy bueno. Aunque como veis os hemos comentado la línea es deportiva, lo cierto es que la posición de conducción es muy similar a la de cualquier scooter y por tanto es cómoda. A esto sumamos además que el asiento es mullido y por cierto para los que os lo preguntéis, ya sabéis que yo soy bajito pero calculo que más o menos hasta el metro ochenta iréis cómodos y os sobrará espacio en la plataforma del scooter. Aunque se trata de un scooter con un precio muy competitivo nos hemos encontrado detalles que nos han llamado mucho la atención como es la toma de corriente USB. Esto nos permitirá cargar el móvil siempre y cuando no estemos en marcha porque no tenemos ninguna guantera delante. También podemos recurrir a algún tipo de accesorio que nos permita llevar el móvil conectado, en este caso podríamos ir cargándola. Por cierto en cuanto a capacidad de carga debajo del asiento nos entra un casco integral sin ningún problema. Como habéis podido ver se trata de un scooter con un corte muy deportivo, muy vistoso, quizás muy atractivo para los más jóvenes de la casa pero sobre todo es un scooter diseñado pensado para poder disfrutar de la ciudad y llegar de un punto a otro de una manera rápida y ágil. Espero que os haya gustado mucho la prueba del MX Honda VOL 125, ya sabéis no olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle like y además obviamente visitar suimotero.net. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete!